La terapia sexual constituye un conjunto de técnicas o métodos estandarizados y específicos para el tratamiento de las disfunciones sexuales. Se diseña un programa de tratamiento adaptado a las peculiaridades del paciente y de su pareja si la tiene y a las causas de su problema. Desde el principio se definen los objetivos que se desean alcanzar y se diseña un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento es llevado de forma secuencial, semana a semana, a través de las sucesivas sesiones o tareas. El tiempo de terapia normalmente oscila entre 9 y 12 sesiones, aunque depende de la complejidad del problema y de las metas propuestas para alcanzar. En esta consulta abordaremos las diferentes alteraciones que se pueden dar en las fases de la respuesta sexual masculina, elección, deseo, orgasmo y o eyaculación. Los indicadores para derivar un paciente a esta terapia son que el paciente presente una patología para la que no haya tratamiento médico o que no ha respondido al mismo, conflictos de pareja severos o bien una disfunción que no ha respondido a un asesoramiento breve. También abordaremos las alteraciones que presenta el paciente con patología oncológica. En el Congreso de Radioterapia Americano de 2020 se comunicó que a pesar de que las disfunciones sexuales se daban en un alto porcentaje, solo se había preguntado formalmente sobre este tema al 27,9%. Esto es algo que debemos cambiar. Está demostrado que una actividad sexual satisfactoria disminuye la ansiedad y la depresión y mejora la adaptación del paciente a los efectos del tumor y de su tratamiento, lo que se traduce en una mejor calidad de vida y por tanto en mejores resultados en su salud. En definitiva, el objetivo de la terapia sexual es reducir el malestar, sea cual sea su origen, para proporcionar herramientas válidas y arrealistas que les permita recuperar una actividad sexual satisfactoria.